Hola, soy Willy Cohen. Estuve, bueno, los últimos casi 25 años participando del coloquio de IDEA y, bueno, sin duda esta nueva edición, pasando ya los 50 años, la edición 51, evidentemente está marcada por algún grado de cambio en, digamos, en el futuro político de la Argentina y sobre todo en la relación del Estado con los empleados. ¿No es cierto? Venimos de muchos años de una relación muy áspera de los funcionarios con el sector empresario, con el sector privado. Los candidatos que más chances tienen de ganar las elecciones han estado aquí en el coloquio de IDEA y han, digamos, traído un mensaje muy distinto, un mensaje de diálogo. Apenas esa promesa, que, bueno, no se sabe si se va a cumplir, es lo que ha generado un poco más de optimismo en el mundo empresario. Lo que pasa es que la coyuntura es complicada. Hoy las empresas no ganan dinero, los ejecutivos no cobran bonus y la solución de los problemas pendientes no está muy clara en el corto plazo. Así que se compensa el bolsillo un poco más apretado y la ilusión de que las cosas sean mejor el día de mañana.